MTV está buscando a su nuevo VJ en Chile. Anda preparándote para el gran día, el 30 de septiembre, entre las 12 y las 20 horas, en el Cinearte Alameda, Alameda 137. Solo podrán participar los primeros 500 en llegar, que tengan entre 18 y 30 años y su carnet de identidad. Se busca VJ de MTV y lo encontraremos en Chile.